Soy loca con mis tigres, loca, 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 soy loca con mis tigres, ay Dios mío, ay la verdad que estoy muy pero muy nerviosa, hoy es mi primera cita a ciegas y sobre todo por el chat, ay Dios mío, quien iba a pensar que yo, la famosísima Carla Barceloti, iba a tener una cita a ciegas. Ay, pero qué guapo que es este hombre, Dios mío, y sobre todo tiene una ortografía perfecta a lo notario, ay qué hombre, Dios mío, ay creo que hoy ya voy a perder. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. No siga, por favor, no siga. Ay, qué lindo canta este hombre, ay Dios mío. Ay, mi amor, eres más bonita en persona que en la foto. Ay, pero qué guapo también es usted, caballero, la verdad que usted es más guapo que mi pantalla de laptop. Encanto, en la mañana no tomé desayuno pensando en ti. Ay, qué hombre. Al mediodía, no almorcé pensando en ti. Ay, qué hombre. En la noche, no cené pensando en ti. Ay, ya no siga, ya no siga, por favor. Al final, no dormí. Pensando en mí. No, porque tenía un hambre de la... Ay, caballero, la verdad que en estos momentos tengo un hambre, pero un hambre único. Ay, no sé si podemos ir al fondo a comer 10 chisqueis de sauco. Me resultó tragón este... ¿Cómo? Bueno, mira, anda pidiendo lo que quieras. Sí. Ay, gracias. Acaba, que voy al baño un ratito. Se va al baño. Acaba con la lista, mamita, acaba con la lista. Ay, gracias, caballero. Ay, qué hombre, Dios mío. Soy local, local. Me han saltado, ¿ah? Me dijeron que la Barcelote era grandaza. Me tocó una cholona. Y todavía se parece al chorri. Mi amor, mi amor, ya llegué. Mi amor. No te pases, pues, no te pases, ¿ya? Está bien que yo esté loquito por ti, pero no te aprovecho, pues, tampoco. Discúlpame, mi amor, es que... No, 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 no. El baño, el baño estaba bien ocupado, mamita. Ocupadas. No, ya te pasaste tú ya, demasiado ya. Por favor, mira, para que te calmes, te voy a cantar una canción que nunca se le he cantado a nadie. A ver, a ver, a ver, a ver. Bésame, bésame mucho. Ay, 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 ay. Bésame mucho. Ay, 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 ay lo que quieras. Y el tarado agarró un televisor y se lo llevó. Ay, mi amor, pero yo soy distinto. Con una mujer como tú, me ha cambiado la vida. Soy el hombre más feliz del universo. Ay, qué lindo hablas, mi amor. Pero yo no sé cómo puede haber gente tan mala, tan envidiosa. ¿Sabes lo que están diciendo? ¿Qué? Te cuento. Están diciendo que tú, cuando me pretendías, te veías con la Carla Garcelotti. Imagínate, ay, si se nota que tú me amas con todo tu corazón. Con todo mi corazón y con todo mi páncreas. Ay, ¿qué es eso? Ay, algo me ha caído mal. Dame un permiso, por favor, voy al baño. Ah, no, más amor. Espérame, mi amor. Yo voy pidiendo algo como toda una lady. Chao, linda. Te espero, chao. Hasta luego, linda. Ya llegué, ya llegué, mi amor. Tesoro, aquí estoy, mi vida. Ay, caballero, no hay ningún problema. La verdad que se ha demorado, pero no hay ningún problema porque ya terminé mi aperitivo. Más bien, el plato de fondo lo he dejado para pedir los dos juntitos. Ay, mi amor. ¿Sabes qué? ¿Has pensado? Sí. Que cuando nos casemos, te voy a dejar todo lo necesario para que puedas comer toda la vida. Ay, o sea, este, me va a dejar una fortuna. No, te voy a dejar un tenedor. Ay, aparte notario gracioso también. Dame, dale, un permisito, tengo una llamadita. Ay, vaya a llamar nomás, ya. Voy a pedir otro aperitivo, por favor. Acaba con la lista. Voy a pedir otro aperitivo. Y te espero, te espero luego juntito para el plato de fondo. Ay, pero este hombre, qué galán. Ay, ay, ¿ya estás mejor? Acá estoy, ya estoy mejor. Ay, qué bueno, mi amor. Tranquilo, una manzanilla ahí. ¿Sabes mi muñequito? Acá estaba pensando solita que cuando nos casemos me gustaría tener muchos, muchos, muchos hijos. ¿Sí? Sí. Sí, porque mira, yo tengo una amiga que tiene 10 hijos. 10 hijos. Y todos se llaman Daniel. Y es regio, ¿ah? Porque cuando quiere llamar a todos para que me vayan a comer, dice, ¡Daniel! Y vienen todos, todos vienen. Dime la cosita, ¿y si lo quiere llamar a uno por uno? Ah, ya lo llevaba por sus apellidos. ¡Alto! ¡Este es un asalto! ¡Esa madre se va allá! ¡Ay, no, no, no! ¿Qué pasa, por favor? ¿Qué pasa? ¡No! ¡No, por favor, no! ¡No, yo no tengo plata! ¡No tengo plata! ¡Yo no tengo problema! ¡Ay, no, no, no! ¡Señor! ¡Ay, no, no, no! ¡Una laptop! Señor, me están asaltando. ¿Dónde se ha ido? Hay mucho rato, está llamando usted. ¡Eh, por favor, haga algo! Perdón un momentito, ¿y tú por qué le pides ayuda a él? Ay, porque él es mi amigo, que yo lo conocí a través del chad. Perdón, pero él es mi novio. ¿Tu novio? Sí. Pero él en su perfil me puso que él era soltero, que no tenía compromiso. Perdón, él está comprometido conmigo, mamita. No, pero él me dijo que él está soltero, te vuelvo a repetir. ¿Qué? ¿Carla Barceloti? ¡Mascali metida! ¡Ah, no! ¡Ay, no, Dios mío! Esto no se va a quedar así. ¡Mira lo que has hecho, estúpido! ¿Por qué eres así? ¡Ay, no! Yo no agarro a hombres usados, me largo de acá. Me voy, me voy. Mira, mi amor, yo te voy a dar una explicación. Te voy a dar una explicación de todo esto. Tú me vas a dar una explicación pero en el hospital, desgraciado. No, 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 por favor. ¡No! ¡Aquí está, quí está! ¡Aquí está! Esta es una... No, no, no. Te lo dije, patita escuy. Ya no se usa pasamontañas. Ahora se roba con máscara. ¡Ay, qué buena máscara, compadre! ¡Ah, ah, ah!